Tomamos ahora la entrevista con el concejal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Augusto Verduga. Augusto, buen día. Bienvenido nuevamente a Noticias. Buen día, Javier. Gracias por la invitación. Cuéntenos, este tribunal contencioso electoral emitió ya una sentencia en primera instancia sobre el proceso contra varios consejeros, entre ellos usted. Ahora, ¿qué se espera con todo esto? ¿Cuál es el proceso a seguir? Y sabiendo que también el juez Fernando Muñoz fue destituido de la presidencia del Tribunal Contencioso Electoral, quien precisamente fue el que emitió esta sentencia. Lo escuchamos. Efectivamente, esto lo dice bien, Javier. Es una sentencia que no está en firme. Se trata de una sentencia en primera instancia. El día viernes hemos presentado con nuestra defensa un recurso de aclaración, porque hay algunos puntos de la sentencia que merecen ser más explayados, felicitados de mejor manera. Y, eventualmente, después de la respuesta del juez Muñoz, presentaremos un recurso vertical de apelación ante el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Nos parece que esta es una sentencia demasiado espuria, que violenta la seguridad jurídica. Sabíamos ya, anticipábamos un poco que iba a venir desfavorable la sentencia de Muñoz. Recordemos que hace poco Allen Berbera fue sancionado también por Muñoz, entre otros jueces del TCE, con sanción de multa pecuniaria de más de 30 mil dólares, pérdida de derechos políticos por cuatro años y la destitución del cargo. Entonces, no es algo que nos sorprende. Estamos acostumbrados a luchar con cancha inclinada y esta no es la excepción. Santiago Becdach, Pamela Troya, excandidatos a la consejería del CPCSS, presentaron esta denuncia contra cuatro consejeros por este presunto cometimiento de la infracción electoral muy grave. Augusto, ¿qué hay que decir al respecto? Y también, usted, ¿qué ha podido conversar, dialogar con sus compañeros, con Yadir Asaltos, también con Biel Capárraga, incluso con Eduardo Franco Lohor, que ha sido un vocal suplente en este Consejo de Participación Ciudadana? Sí, hemos conversado para llevar adelante un proceso de defensa conjunta. Me parece que es lo que corresponde. En el caso de los denunciantes, me parece que es elocuente la psicología proyectiva con la que ha actuado. Me parece que es moneda corriente en este país acusar a los demás de lo que uno mismo comete. Yo he venido haciendo el mismo ejercicio en algunos medios de comunicación. Si me permite, en cámara, mire, este es un tuit de Vilma Andrade, de la Izquierda Democrática, donde dice que va a apoyar a ciertos candidatos al CPCSS. Entre ellos está Santiago Bedak, Juan Esteban Guarderas, Michelle Calvache, Pamela Troya, entre otros muchos. Él mismo le agradece a Vilma Andrade. Gracias, se le agarren bien las cosas en el CPCSS. Lo mismo que nos endilga a nosotros en su denuncia, bueno, él lo ha hecho a través de sus redes sociales. Con una distinción, nosotros jamás respondimos tuits en ese sentido, agradeciendo y teniendo interlocuciones en redes sociales. Más allá de eso, más allá de eso, a nosotros nos parece bien que la gente tenga la posibilidad de poder pronunciarse en el uso legítimo de la libertad de expresión a través de sus cuentas personales en redes sociales. ¿Cuál ha sido el gran pecado en nuestro caso? Que quien hizo una referencia de cuáles son los perfiles idóneos para el CPCSS no fue Vilma Andrade en nuestro caso, sino que fue el exmandatario Rafael Correa. Entonces, es el gran pecado por el cual nosotros estamos indiciados en este proceso contencioso electoral. Ahora, Pamela Troya ha dicho, no solo ganamos, sobre todo ganó la democracia y la exigibilidad del cumplimiento de las leyes y la normativa en los procesos electorales. Eso ha dicho Pamela Troya, Augusto. Ahora, la ciudadanía, que votó por uno u otros, también en este sentido se confunde. Dice quién tiene la verdad, quién dice la verdad y hacia dónde va este Consejo de Participación Ciudadana también. Pero fíjese usted, nuevamente la psicología es increíble, ¿no? Ha triunfado la democracia. Es todo lo contrario a lo que dice Troya. Ha perdido la democracia. Porque esta afectación no es apenas contra los cuatro consejeros que hemos sido sancionados en primera instancia. Es contra toda la gente que nos dio su voto en febrero de 2023. En mi caso personal, casi dos millones de voluntades son las afectadas. Ha perdido la democracia. ¿Cómo puede ser posible que un solo señor, este político disfrazado de juez, digámoslo con todas sus letras, señor Muñoz, una sola voluntad esté por encima de casi dos millones de votantes, ¿no? Entonces, me parece que realmente hay dos cosas que yo, digamos, rescataría de esta sentencia del juez Muñoz. La selectividad de la sentencia. Porque, fíjese usted, si los contornos de nuestro caso fueran exactamente iguales a los de Allen Berbera, la pregunta que habría que hacerle a Becdad y Troya es, bueno, ¿por qué no denunciaron cuando Allen Berbera también enfrentó una denuncia? ¿Por qué Guarderas no nos denunció a todos también? Estamos hablando también del timing de la sentencia. Este es el otro elemento que quisiera incorporar, ¿no? Justo cuando estamos hablando de un tema tan sensible como el reglamento para la designación de la máxima autoridad de la Fiscalía, oh, sorpresa, viene esta sentencia del juez Muñoz, ¿no? Insisto, estamos preparados para todos los retos que se nos vienen por delante. Yo confío en que en segunda instancia, así como muchos jueces salvaron el voto, mejor dicho, dos jueces salvaron el voto en la causa de Allen Berbera, y también fue ratificada su inocencia en primera instancia, aspiraría a que no se desvigan los jueces de segunda instancia en el caso particular que estamos afrontando nosotros. Augusto, la inestabilidad en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por la politización es algo que se arrastra más o menos desde 2019, ¿no? En menos de cinco años este organismo tuvo ocho presidentes, seis de ellos fueron removidos del cargo. Y le indico esto porque insistimos en la pregunta de hacia dónde va este Consejo de Participación Ciudadana. ¿Tiene pies y cabeza? ¿Es necesario este organismo para los ecuatorianos sumido en una crisis institucional que se arrastra, insisto, desde hace ya algunos años y que se relaciona con la politización? Pero indaguemos en las causas raíz de ese problema, ¿no? Recordemos que cuando el gobierno de Lazo se cerró, se acercó el edificio del Consejo con policías. Para que un presidente como Hernán Ullo, autoproclamado, ejerza como máxima autoridad de esa institución. Entonces, indaguemos en ese desprestigio manifiesto, que es verdad que lo tiene el Consejo. ¿Cuáles son las variables que han jugado para que ello suceda? Porque si de desprestigio se trata, y vuelvo a la misma reflexión que lo hemos dicho siempre acá, si de desprestigio se trata, entonces también el presidente o la Asamblea Nacional deberían desaparecer. No se trata de eliminar los diseños institucionales, sí de mejorar los diseños. Si usted me pregunta alguna reforma que yo haría en la configuración del CPCS, diría, bueno, es verdad que el rubro de designación de autoridades de control debería quedar restringido para un órgano que exclusivamente se ocupe de esta materia, ¿no? Quedando las otras facultades del Consejo, la lucha contra la corrupción y las vedurías, los observatorios, los comités de usuarios, los mecanismos de control social, vamos, como parte del CPCS. No importa igual cuántos buen diseño tengamos, si finalmente el factor humano es el que falla, nunca vamos a poder salir de ese bucle maligno. Así que mi interés profundo en que el Consejo de Participación pueda recuperar ese prestigio popular, el que está llamado la Constitución Món de Cristi. Yo sí le haría una reforma, insisto, en este sentido, pero en modo alguno creo que la solución es desaparecer el Consejo. Augusto, veíamos al expresidente Rafael Correa hace ya más de un año cuando hacía campaña política por usted y por algunos miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Desea directamente en redes sociales que vote por usted y por sus compañeros. ¿Esto no es hacer política en un organismo que debe ser apolítico? No, esto no hace parte de las infracciones que establece el CNE. Yo me pregunto, Javier, si le has hecho la misma pregunta a los otros candidatos a Santiago Becdac o por el tema de Bilbo Andrade, por ejemplo, o al mismo Jaime Nebot Saadi, que dijo también en sus cuentas de redes sociales estos son mis candidatos al Consejo de Participación y había un apoyo electoral del PSC en redes sociales. Eso se realizó, insisto, Javier, no usemos dos varas. Hagamos acopio de todo lo que ha sucedido en este contexto. Insisto, las resoluciones y los instructivos del Consejo Nacional Electoral establecían que la gente es libre de opinar sobre ciertos favoritismos a los candidatos al CPSS en sus cuentas personales de redes sociales. Es exactamente lo que han hecho Santiago Becdac, Bilbo Andrade, Babel La Troya, Jaime Nebot Saadi y todas estas personas que ya hemos citado. ¿Cuál es el gran problema en nuestro caso? Que es Rafael Correa. Entonces, como es un insulto para ciertas élites oligárquicas de este país, Rafael Correa, pues todo lo que huela, olfatee, algo que tenga algún tipo de nexo. Nosotros hemos dicho, somos gente de izquierda. Entonces, como ya es de izquierda, proscribámoslo a este tipo. Y a todos los que se identifican con esa línea de pensamiento. Ese es el gran problema de este país. Y creo que hay que realizar un gran debate público sobre lo que está pasando, cómo se proscribe una identidad política en nuestro país es gravísimo. Augusto, ¿usted es de línea política de izquierdas? ¿De izquierda a correísta, directamente? Depende de... Lo que pasa es que el rótulo correísta lo han colmado de tantos contenidos, Javier. Entonces, yo siempre le respondo igual. Primero, defíname usted qué entiende por correísmo. Y yo luego le respondo. Porque hay mucha gente que dice, pero el correísmo para mí es justicia social, la libertad, entendida como la nominación, la intervención de la está en la economía. Bajo ese criterio, yo diría, bueno, sí, suscribo esos valores. Pero si usted me dice, no, para mí correísmo es narco, GDO, y todas las tonterías que la gente se inventa. Entonces, habrá que ver primero ese significante, que es un significante vacío, flotante, que la gente lo colma de distintos contenidos. Primero pongámonos de acuerdo en cuál es el contenido que le asignamos para yo poder responder la pregunta. Si no, sería estéril esa respuesta. Sí, definitivamente usted lo argumenta. Pero ahora, por ejemplo, el contralor general, ex-contralor general del Estado, Carlos Pollitt, que está ya sentenciado, acusado y sentenciado en Estados Unidos, y también fue el contralor por 10 años del correísmo, ¿eso también forma parte de ese pro-correísmo o ese anti-correísmo, Augusto? ¿Por qué dice que el contralor Pollitt fue parte del correísmo? Porque hasta donde yo sé, no es que el presidente presentó los nombres para la elección del contralor, el presidente en ese momento. Bien, bien. Bueno, ahora, la inestabilidad en el Consejo de Participación Ciudadana, Augusto, también se produce ahora en momentos en que la entidad se alista para aprobar este reglamento que rige las fases del concurso para designar a la nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado. Pero en este sentido, también Andrés Fantoni, el actual presidente del Consejo, ha mencionado que era como dejar abierta la puerta de la cárcel La Roca para que reñidos con la ley se postulen a fiscal. ¿Qué hay que decir al respecto, Augusto? Es un absoluto irresponsable Fantoni, engañando la opinión pública y, sobre todo, haciendo el juego de la opinión publicada de este país. Muchos que se frotan las manos con esto. Una verdadera barbaridad, porque lo que yo he postulado en mi proyecto borrador de reglamento, insisto que siempre fue un borrador, es que existe una regla de exclusión, una regla de exclusión. Yo no he postulado una definición de probidad notoria, sino apenas he dicho que no debería ser considerado probidad notoria la mera existencia de una denuncia. Bajo esa lógica, todos los consejeros deberían salir, la gran mayoría de consejeros deberían salir del CPCS por falta de proía notoria. Guarderas tiene una denuncia de su abogado patrocinador en la causa que le lleva a Abad en el TCE por la mera existencia de la denuncia, entonces ya no es probo. Lo mismo ocurre con Andrés Fantoni. Se lo acusó de haber hecho mal uso de un carnet de discapacidad. Entonces, por ese solo hecho, y entonces también uno podría decir, bajo la misma lógica de Fantoni, tampoco es probo. Y lo mismo con otras consejeras del CPCS. Es una verdadera estupidez, perdóname el término, es un sinsentido, que por la mera existencia de una denuncia se diga que alguien no es probó. Fue exactamente lo que hicieron, Javier, en el concurso de Defensor Público General. Por la sospecha de haber violado derechos humanos sale Inés Romero del concurso. Por la sospecha de haber violentado una firma, sin poner una grafológica de por medio, se lo descalifica a este señor Ballesteros, que tenía que haber sido el próximo Defensor Público General. Total, resulta que el sexto del concurso quedó electo. ¿A quién quieren engañar con estas tonterías? Yo el día de miércoles de la sesión ordinaria voy a desnudar esta penosa realidad. Hay un claro direccionamiento en este específico proceso de dilatarlo al extremo para que se prorroguen sus funciones de Ana Salazar, mucho más allá de abril del 2025. Entonces, ¿este plazo se amplía para final, para aprobar este reglamento para el concurso, Augusto? Se ha prorrogado incumpliendo una resolución, porque nosotros decidimos que el día viernes se tenía que aprobar el reglamento. Esto lo aprobamos de consumo. Y resulta que pasó el viernes de la semana anterior, no se aprobó. Entiendo que las mesas técnicas han dilatado un poco más los argumentos de parte y parte y han decidido que lo tratemos en sesión ordinaria de este miércoles, pasado mañana. Entonces, así será. Y yo iré con mi arsenal de argumentos para poder defender mis posturas y rebatir las posturas de las personas que han criticado de forma, digamos, arrojadiza, como arma arrojadiza, las tonterías que sostiene Juan Esteban Guarderas o Andrés Fantón. Desencuentros permanentes, en todo caso, Augusto, en este Consejo de Participación. El problema es que no tienen un caos institucional civilizado, porque el disenso está bien que exista, Javier, como cualquier cuerpo colegiado. Pero no se puede permitir o tolerar que alguien diga ah, tú quieres facilitar el NARC. Me parece que eso es una línea roja que no se puede traspasar. La idea de una veeduría internacional divide también al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo está esa situación de esta posibilidad de veeduría internacional, Augusto? A mí eso no nos divide en absoluto. Me parece que son dos temas puntuales en los que hemos hecho referencia. La mala fe con la que se ha intentado salpicar este apenas proyecto borrador. Mutis por el foro, estos consejeros, dos meses, no dijeron absolutamente nada, ni pío. Cuando yo voy a dejar esa operación para ponernos un plazo específico, salen con estas cosas. Hemos querido facilitar el NARC o la otra cuestión es la prueba oral. Vaya uno revise el reglamento que ha postulado cuando estaba en guardera. Copa y calca de la barbaridad que hicieron Julio César Trujillo en su momento. Ecuanimidad, templanza, sentido de justicia como criterios objetivos de valoración en la prueba oral. Es una verdadera barbaridad. Lo que no se dan cuenta es que son hasta tan básicos en aquello. Que dicen que con eso se garantiza la transparencia. El día de mañana, con esas mismas valoraciones subjetivas, termina electo, electa, Fiscal General del Estado, una persona incómoda a sus intereses, entonces va a decir ah, es que se valoró subjetivamente. No se dan ni siquiera cuenta de eso. Augusto, un gusto que estés aquí con nosotros. Bienvenido pues siempre y da la invitación a una próxima ocasión. Bueno, Javier, un abrazo. Augusto Verduga, concejal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, aquí en Unoticias. Augusto,